Hacha es una de las dos chapanecas que integran la Selección Nacional Femenil de Inline Hockey, convocadas para representar a México en un campeonato mundial que se desarrollará en Italia el mes de septiembre. Su vida siempre ha estado relacionada al deporte, pero hace unos años esta disciplina la conquistó. Desde muy pequeña estuve en otros deportes y por mi compañera Estefanía, que igual está en la Selección, ella fue la que me invitó a practicar este deporte y me gustó. Desde entonces Hacha ha destacado por su dedicación y entereza. Su esfuerzo ha rendido frutos. Yo llevo siete años practicando el deporte y en estos tiempos que he estado he viajado a competencias nacionales, que es en donde los encargados de ver a las chavas para selección van viendo a las más destacadas y es ahí que forman la selección. Practicar este deporte a Hacha le ha costado más que disciplina. La verdad es que es un poco caro. Yo creo que es de los deportes más caros aquí en Tuxla. Para viajar hasta Italia, la patinadora ha buscado diversas fuentes de ingresos que complementen el apoyo recibido de instituciones públicas. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiambas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!